El metrónomo es una de las herramientas más usadas por los músicos en general. Su principal función es ayudarte a desarrollar tu reloj interno y a tocar de forma constante en el tiempo. ¿A qué me refiero con esto? ¿No es lo mismo tocar así? A tocar así. En el primer ejemplo, no tocaba constante. Me aceleraba, me frenaba y fue muy exagerado. O tal vez no. Había un punto en el que yo tocaba así. O tocaba el ritmo a una velocidad y en los redobles me aceleraba muchísimo. O al revés, iba a una velocidad y me alentaba. El metrónomo te ayuda a tener una referencia para mantenerte constante. Lo hace a través de beeps. Si hoy todavía no tienes un metrónomo, no te preocupes. Ya los encuentras en todos lados. Es más, hay miles de apps muy buenas. Si ni siquiera quieres descargar una aplicación, vamos a usar la forma más básica del metrónomo que he encontrado en el celular. Solo tienes que abrir Google, buscar metrónomo y tiene una aplicación desarrollada que te va a dar una velocidad y te va a marcar los beeps en cuantos. Escoge la velocidad en que lo quieres. Vamos a poner 60 bits por minuto. Y ya tienes un metrónomo funcionando y vas a poder usarlo para practicar. ¿Qué es lo que vas a buscar hacer con el metrónomo? Por ejemplo, el clásico ritmo de disco. Desglosando un poco el ritmo, en el 1 tocamos kick. En el I del 1, hi-hat. 2, tarola. Y en el I del 2, hi-hat. Y lo repetimos igual en los tiempos 3 y 4. 1, and 2, and 3, and 4, and. Si lo analizas, el kick y la tarola son lo que van a caer en los beeps. 60 bits por minuto. A ver cómo nos sale. Si al principio te cuesta mucho tocar este ejercicio y alinear lo que estás tocando con los beeps, es normal. El metrónomo es una nueva herramienta, comienzas a desarrollar una nueva habilidad y cada vez que comienzas con algo nuevo, cuesta. De hecho, dicen los expertos que si te está costando, quiere decir que estás aprendiendo. Entonces vas por buen camino. Una forma en la que te puedes ayudar es con la boca. Trata de cantar el ritmo o hacer beatbox con el metrónomo. Vas a familiarizar a tu oído con ese sonido y va a ser un poco más fácil poder tocarlo. Pu, tz, ca, tz, pu, tz, ca, tz, pu. Creo que ya se ve entendiendo cómo podemos usar el metrónomo. Lo vas a usar para todos los ejercicios que practiques. Voy a practicar paradidus. Espero que a partir de ahorita el metrónomo se convierta en tu mejor amigo y que trates de practicar siempre con él. Porque no se trata nada más de hacer ejercicios y de ya me sale un ritmo constante o me sale un redoble constante. Cualquier canción que vayas a tocar va a un tempo en específico. En la medida en la que lo puedas tocar de una forma constante y mantener el tempo, te vas a convertir en un mejor baterista y a la hora de tocar con otros músicos, todo va a fluir mucho mejor.